Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 7 Remake Tela, trae un disco adicional en el juego en el que instala toda esa cantidad de datos Y luego hay otro disco que es solamente de juego O sea, un disco de datos y un disco de juego Trae dos blue rays el juego Bueno, comencemos Bueno, detallazo, este es el de la imagen aquí Vamos a hacer unos ajustes rápidos En sonido la voy a bajar la música a 8 Vale, efectos también a 8 Y la voz la voy a dejar en 9 Ahí va Vale, más o menos con esto Ah, bueno, y la función de vibración Ah, y la distancia de la cámara Vale, 3 Lo más alejada posible, vale Perfecto Y la vibración que está por aquí Ahí, la desactivamos Perfecto Muy bien Pues nueva partita Normal Y dificultad normal No hay más difícil, ¿no? Os dejo con la serie introductoria Muy bonita, por cierto Y ahora seguimos Muy bonita, por cierto Muy bonita, por cierto Muy bonita, por cierto Muy bonita, por cierto Gracias por ver el video 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 Vale Una esquina de maco Vale Nos ha permitido recuperar algo de magia Vale Muy bien Bueno, como veis del tirón Me encanta Me encanta el diseño de barra Ya sabéis, ya sabéis Muy bien, muy bien Muy bien, campeón, he esquivado, eh Vamos Eso es Eso es Eso es Repartiendo cera Por cierto Por cierto Por cierto, lo cual era eso Me pongo el mapa mejor Vale, ahí van nuestros compis Muy bien Coge los objetos Coge los objetos Coge los objetos que hay en el escenario, hombre Perfecto Perfecto Mientras Mientras Yo voy a dar un chompy por aquí Mira Por aquí Mira Por aquí no hay nada más Sí, mira Más cajas de cinta de estas Eh Nada por ahí Venga Para adentro Bueno, nuestro primer objetivo es la panterita esta Los dos me dan un poco más igual Queda No huyas Sin vergüenza Vamos a lanzarle un piro A ver si está Tranquilito Toma Vale A ver ¿Ya? Perfecto Por aquí Por aquí se han ido los compis Mira Caja de Zinra Por aquí Nada por ahí Por aquí Más soldados Vamos It's a war It's a war Vitalidad y sanación Cuando veas que la vitalidad de los personajes está baja asegúrate de usar pociones y esticios jurativos para establecerla Pues la partida finaliza Pues la partida finaliza se lleva y te da de todos los miembros del grupo Llega a cero Vale, esto ya lo vimos Quiento Bueno, ahora ya que está todo despachado Venga, una poción para recuperar un poquito Otra Otra Por si acaso Total Vamos sobraísimos de pociones Venga 800 Eso está mejor Vale Las he recuperado Ahí Dos pociones Por aquí hay objetos Y aquí por este guaco A ver A ver Nada, vale, venga Pues vamos Por aquí A ver, situate Ahí Venga Vamos Claude Espera, a ver si puedo hablar con esto Me dice algo interesante ¿No dicen nada? Sí, sí Yo aseguraré la ruta de escape Continúe reúnita con los demás Muy bien Vamos por aquí Los soldados tal vez atacan en la command Pero escuchan que hacen buenos amigas También sonidos Pero de hecho que hacen buenos amigas También sonidos Están gracias a los fuentes Los, como los muertos Así que ¿Cómo podemos llegar a la pared de la pared de Mako? ¿No me está encerrado en mi? ¿Vale? 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 ¡Muy bien! Podemos hacer esto con ti o podemos hacer esto sin ti Un reacto diferente, otro diseño Depende de cuando fue construido Nunca he visto uno como este Pero lo manejo Muy bien, habilidad personal de Cloud ¿Vale? El cambio de modo Vale Venga, a ver este ¿Vale? Todo el mundo despachado ya Venga A ver si hay algo para coger por aquí Nada, esta caja Nada, vale Venga Dale, Jessie Mira, tenemos aquí caja de cinta Que por supuesto voy a hacer trizas Y aquí en el baúl, a ver El cofre Una cola de fénix Vale, perfecto Nada por ahí no Venga, parece que hay que abrir aquí Así Tu conoces Tifa, ¿no? No es realmente mi eutente Pero... ¿Vale ustedes han近ado? Oh, no. Cloud! ¿Estás me ignorando? Tifa y yo. ¿Estás seguro? Estas Súar Rats parece llamar Avalanches, señor. Estamos investigando si se perdió a ese grupo que hizo su vida. en tu vida. Rest assured, nuestros inquiries no tardarán mucho más. Esta es la única intención es descargar el planeta mientras duces, mientras duces, mientras duces, mientras duces, mientras duces. No se descarga, y no se preocupa. ¿Sabes lo que es Marco, no? Marco es la vida de nuestro mundo. El planeta se descarga como tú y yo se descarga. ¿Qué piensas que sucederá cuando nos descarga? ¡Aparecí! ¿Vas a estar ahí y pretendas que no escuchas la planeta llorando en dolor? ¡Yo sé que puedes! ¿Tienes realmente escuchas eso? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Bueno, según el grupo Barret ya tendremos dos personajes para ir intercambiando entre ellos, ¿vale? Barret es un personaje idóneo para luchar a distancia Por cierto, me estoy dando cuenta que en el juego final hay escenas que me han quitado la demo, ¿eh? Atentos a eso Venga Eso, vamos a meterle Vamos Venga Un Electro seguramente le haga mucha culpa Vale Vamos a meterle la habilidad Disparo idóneo a esa torreta Perfecto Vale, más torretas Le damos a Claude Si, pero hay alguna distancia, ¿vale? Eso se encarga Barret Vamos a hacer un Hechizo Un Electro Ahí está Perfectísimo Venga Vale Estas son tuyas, Claude Venga, yo tenía tu trabajo Veamos si hay alguna cajita o algún objeto interesante para coger por aquí Nada, ¿no? La corramos Tiene nada más que hacer Si, recuerdo Estas son las zonas de los láseres de seguridad Me gusta mucho la voz que tiene Jesse, ¿eh? Vale Y yo juraría que la voz de este Claude es la misma, la misma voz Que es el de Crisis Core, ¿eh? Seguro, ¿eh? Vale, a ver estas cajas Vale, pasemos Aquí hay cajas ¿Aquí hay alguna caja o algo? Nada, ¿no? A ver si pasa Venga, cajitas Una poción Y aquí las de Mako Vale, vamos Por cierto ¿Cómo está la barra de vitalidad? Claude, quizá Una poción Venga Que tengo un montón Eso es Vale Más láseres A ver por aquí Nada No ¡Eh! Que te lo comes Vale De ahí hay unas cuantas cajitas Tiene que haber pasado Vale 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 Esquilar de Mako Bueno, eso viene bien Tiene un cofrecito aquí Dos pociones Vamos Venga, vamos a darle caña al montón de chatarra ¡Vamos, chaval! Cuidado, eh Se pone rico Venga, barre Eh, lánzale... No, a Gaia no Hechizo, electro Que este le va a dar puma Vale Y tú tienes Carga perforante Vale, ya está vulnerable Ahora es cuando busca el cimecito Y ahora es cuando hay que darle caña Porque ahora no se defiende Echale un pilón, por ejemplo Está cobrando poco, eh, como han dicho Uno a cada lado, para que no sepa a quién tiene que atacar Hechizo, electro Venga Mevienta ya Soldado de primera clase, eh Ahí lo deja bien claro, eh Vale, aquí si no recuerdo mal había algo Al lado de la escalera Sí, mira Un Eter Vale, eso siempre viene bien Ya sabes que son puntos de magia Al igual que las pociones no devuelven puntos de vitalidad Los Eter nos devuelven puntos de magia El reactor, por fin El núcleo, vamos Venga Imaginemos que hay que colocar la bomba Así puedo saborear el mato, dice Por aquí Se pone nervioso, el amigo Barret, eh Una cola de fennish Muy bien Eh, ¿allí hay algo o no? ¿Qué no lo dice Jessie? Qué simpática la chavalita, eh Venga, baja Vamos, Claude Vaya, vaya, vaya Vaya Eso es Venga, gaya Es que no la he probado Venga, un electro a la porreta Muy bien ¿Más bichos de estos? Vale, estos me cargo yo Ya está Bueno, ya nos acercamos al encuentro con el escorpión Que es el único que nos puede ver algún quebrador de cabeza Un sabio de los escorpión ¿Cómo vamos de vitalidad? Vale, Barret prácticamente está lleno Vamos a darle una pocioncita a Cloth Que tenemos un montón A ver, por aquí A ver si hay algo por aquí No, vamos a darle una pocioncita a Cloth Vamos a darle una pocioncita a Cloth Vamos a darle una pocioncita a Cloth Tifa dice que eres Que eres uno de nosotros Que eres uno de nosotros No, nunca dije que era No, solo estoy aquí para la pagina Solo estoy aquí para la pagina Solo estoy aquí para la pagina ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mirk ¿Qué es lo que pasa? Me he oído ¿Tú? Pues esto es una mala bestia Hay que darle caña Vamos a buscar siempre La conita Cuidado Eso es Cuidado Vamos a cambiar el agarre Una vez Chico de electro Lleva muy bien Se está poniendo por rica Se está poniendo por rica Échale un hechizo de pyro y tú échale un hechizo de electro Cuidado Cuidado Eso es Continúa a una distancia Cuidado 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 Qué lento Bárrate No tengo poder, no. ¿Tienes un Eter por ahí? Sí, échate un Eter, parve. Ahora, échale un Electro. Joder, he hecho el esquive ahí. Vamos, una carga perforante. Se está poniendo garrulo, eh. Uff, eso quita, eso quita. No, levanta. Ahora, objetos, échate la poción. Sí, nada. Una vuelta. Vamos, ese es tuyo. No, ese es tuyo. Electro. Ah, bueno. Ahí en ese momento no podemos acceder a... que no se quita la barrera. Algunos enemigos son capaces de ejecutar agarres, ataques inmovilizadores contra los que es imposible defenderse. Cuando un miembro del grupo sufre un agarre, ataca con otro personaje que es enemigo para que libera al aliado. Muy bien. Toma un Electro, para que sueltes. Al recibir daño o dejar vulnerable al enemigo, la barra de límite se rellena. Cuando esta se encuentra en máximo, el personaje alcanza el momento de supera cierta. Vale. Eso es. Con Close, ¿no? Vale. No esperaba que te haga un check. Ahora, golpea muy rápido y rápido. ¡Oh, estás en la ocasión! ¡Prop! ¡Hemos salido! ¡Hemos salido del... ¡Chutron! ¡Es una cura! ¡Sí! ¡No sé! ¡No! ¡600! ¡Tenemos todavía! ¡Toma un rayo! ¡Tanto que te gusta el rayo! ¡Venga! ¡Ya tenemos 10 mecito! ¡Qué lento es Barres! ¡Qué lento es! ¡Venga, ponte aquí! ¡Cambia! ¿Tienes para echarte una poción? ¡Sí! ¡Vale! ¡Echate otra! ¡No, ya no tengo! ¡No tengo turnos! ¡No! ¡Cómo se hace! ¡Aquí no tengo! ¡Echate otra! ¡Está arriba! ¡Venga la luz! ¡Vamos ayn! ¡Vamos a luz! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡No! 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 ¡Para decir algo! ¡No! 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 eso es que se centre en Barret yo mientras le trujo ahí me he liado como con el tío Barret, tuyo vamos a dejar que esto vamos a dejar que esto vamos a dejar que esto yo no pienso hey, lo haría de nuevo encuentro cover y honger de nuevo y de nuevo de nuevo y de nuevo ahora, entrar ahí y hacer algo más de nuevo de nuevo de nuevo vamos al final joder cuidado con eso muy bien como estamos 300 venga, chete otra si vamos a ver chete una cura venga por el buena toña buena toña buena toña no, 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 no tengo que evitar esos calambrazos que no veas como quitan eh y ahora lleva me ha rechizo hechizo no tengo es un disparo ignio estos hechizo no no El tiranito ya, ¿eh? vamos 476, venga, una porción por si acaso no lo llevas, si lo haré, cuando tengo la oportunidad voy a lanzar a este atleta, y eso es un problema tienes habilidades disparo viento vamos Venga, ya estás Cuidado Siempre me caza con eso, macho Es que es muy rápido, tío Venga, carga perforante Ahí le hemos hecho pupa Aguanta Hasta luego, chaval, ya Shit, the bomb 20 minutes, until detonation Ha, you hear that? Damn thing showed you how it's done Venga, 20 minutos para que explote esto, ¿no? Vamos a correr Vamos, barres, tésico Como vamos, diría Por cierto, échate una poción Una fuera Venga, a correr No hay tiempo de sobra No nos pegamos locos tampoco Hay tiempo de sobra Venga, hay que ayudar a Jesse Mira Venga, aquí hay unas cazas de Shinra, que por supuesto vamos a coger. Poder mágico, vale. Bueno, es punto de magia, ¿no? O poder mágico, no lo recuerdo. Si era poder mágico o punto de magia. Cuidado que hay un cofrecito. Ahora lo revisó, ¿eh? Más que nada por salir de la duda. No sé si era poder mágico o punto de magia. Creo que era un punto de magia, ¿eh? Vamos. Creo que nos salían un par de más de encuentros, pero salvo eso. Hay tiempo de sobra. Venga. Aquí. Aquí. Ahí está. Yo tengo tu cobrada. Vamos a encontrar el camino de aquí. Pero entonces... No te preocupes, yo estaré bien. Yo tengo un chico de soldado conmigo. Ex, un chico de soldado. Ellos están aquí. Lleguen ellos. No tenemos tiempo para esto. Vamos a ver. Vamos, barder. ¿Vienes? Sí. Vale. Otro colega de estos. eso es, hay que buscarle la espalda no hay que ponerla nunca delante de él porque nos cruje con los cañones sale una carga perfora con un electro le mandamos a hacer puñetas perfecto, adiós aniquilador, venga, vamos de aquí, pitando, pitando se pone la melodía de batalla, que cachondo es el barret vamos que tenemos por aquí, a ver, que es ah vale, una torreta de esas bueno, no es una torreta, oceladora 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 vale, ya está, vamos, quitando de aquí 16 minutos, vamos sobraísimos, eh, mirad, cajitas más cajitas, más cajitas por aquí por aquí por aquí no tengo tampoco mira, barret, ya subí de nivel muy bien muy bien muy bien, barret por bien no se salga de aquí por aquí por aquí más soldaditos ahí, pongo un espalazo, sí señor ¡Eso es un acogedón que se pone muy garrillos! ¡Eso es! ¡Están los dos conmigo, eh! ¡Dos condenados! ¡Eso es! ¡Eso es! No, tú no te vayas a hallar. Terminemos con los guardias. Vale, venga. Acto seguido, una porción. Y ahora tú guarde, párate la torreta esa que está tocando las narices. ¡Esa es! Fuera. Venga, vamos. 12 minutos. ¿Por aquí? ¡Sé! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Yo sé! Quédé. ¡Por aquí! ¡El duele! ¡Maldita! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! C'mon, c'mon, c'mon Venga, vámonos Vámonos que esto va a ver un pepinazo Vámonos, Jessie ¡Claude! Ok, eso fue bastante genial Bien, vayamos Vámonos, Jessie Vámonos, Jessie Vámonos, Jessie Vámonos, Jessie Vámonos, Jessie Vámonos, Jessie Parece que hemos conseguido Y con nada más que un parque para mostrar ¿Crees que podrías haber hecho esto? Me seguí las instrucciones de la letra Quizás ha causado una reacción con Amaco Bueno, vamos a esperar que la ciudad esté aún en un pie Pero el plan es lo que importa, ¿verdad? Quiero decir, esto debería ayudarte a algunos Después de todo eso, debería haber De nada, vamos a ir Bueno amigos, pues buen punto para dejar nuestro primer capítulo Prácticamente ha sido lo mismo que hemos jugado en su día en la demo Pero no os preocupéis que para el estreno quería poner dos capítulos Así que el siguiente capítulo lo veréis a continuación del primero ¿Vale? El día del estreno Por mi parte nada más, mandaros un saludo Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho